Claudio Borghi corrige las imperfecciones del equipo pensando en el partido del domingo ante Racing. Argentinos viene de dos triunfos consecutivos y si logra ganarle a Newells, en los 25 minutos pendientes quedará a tiro de la punta. Estamos conformes con los últimos dos partidos y disconforme con lo anterior. Siempre empezás a sacar cuenta de los puntos que te faltan. Teníamos dos partidos muy difíciles, consideramos contra los dos mejores planteles de Argentina y bueno, afortunadamente ganamos. Tenemos el partido de Newells, tenemos un partido antes con Racing, que de ganarnos ya el partido de Newells pasa a ser fundamental para estar dentro del pelotón de arriba. Pensando en el equipo, Facundo Coria volverá a jugar después de no poder hacerlo el último choque ante Vélez, club donde salió. Puede pasar cualquier cosa, el que gana tres fechas seguidas se pone a tiro, así que hay que seguir de la misma manera. Ahora con Racing es un partido difícil, pero bueno, vamos a ir a buscar de poder ganar allá.